La FED se encuentra en modo rescate. Vamos a ver qué está haciendo la FED para combatir esta crisis que posiblemente pueda llegar. Y como siempre vamos a comenzar con unas noticias. La FED lanza el mayor paquete de estímulos desde la gran recesión. Coordina con el resto de grandes bancos centrales. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia la compra de activos por un valor de 700 mil millones y garantiza la liquidez en los mercados tras una semana de pesadillas. Esto sucedió el domingo 15 de marzo. Y el día de hoy, lunes 16, la FED inyecta otros 500 mil millones de dólares en el mercado de las repos. El banco central de los Estados Unidos, la FED, la Reserva Federal, ha usado las dos armas que tiene para combatir una posible crisis económica y asegurar la liquidez en los mercados. Por un lado ha bajado los tipos de interés casi a cero y por otro lado ha inyectado dinero a la economía. Vamos a ver esta gráfica que he preparado de las inyecciones de dinero que ha tenido la Reserva Federal. Lo que tenemos aquí en la línea azul es el SP500 y lo que figura en línea roja son los activos del tesoro que posee la Reserva Federal. Cada subida que vemos aquí es una expansión cuantitativa o quantitative easing como se conoce en inglés. Es una inyección de dinero y en pocas palabras lo que hace la Reserva Federal es comprar bonos del tesoro para inyectar dinero al mercado. Lo que tenemos aquí pintado de color plomo es la recesión de los Estados Unidos de la última crisis que tuvimos del 2008-2009. Lo que tenemos aquí es la primera inyección de dinero que se denominó Q1 y se inyectó un total de 600 billones de dólares en un inicio y posteriormente un total de 750 billones de dólares. Luego tenemos un Q2. En este Q2 se inyectó al mercado un total de 600 billones de dólares. Y luego tuvimos esto de aquí que se nomina Operación Twist que es una compra-venta de activos que hace la Reserva Federal. Aquí el valor fue de unos 400 billones en un inicio más 267 billones de dólares después. Y luego posteriormente vino un Q3 y un Q4. Durante este periodo se inyectó por mes cerca de 85 billones de dólares. Y no fue hasta octubre del 2017 que la Reserva Federal comenzó a vender estos activos. Por eso tenemos aquí esta bajada. Ya la cantidad de activos del tesoro que tiene la Reserva Federal es menor. Durante este periodo de aquí la Reserva Federal ya dejó de usar el título de expansión cuantitativa. Si no lo que hizo es inyectar dinero al mercado de las repos. ¿Y qué es el mercado de las repos? Para ponerlo de forma muy sencilla simplemente son préstamos a muy corto plazo. Y ahora a partir de aquí, recién aquí, la Reserva Federal ha anunciado el día de ayer una inyección de 700 billones de dólares. Estamos hablando de más de la primera inyección que se hizo en el Q1, más de la primera inyección que se hizo en el Q2, cercano a lo que se hizo entre el Q3 y el Q4. Y ahora la gran pregunta aquí es ¿hasta cuándo la Fed seguirá inyectando dinero a la economía? Otra de las herramientas que tiene un banco central es la tasa de interés. Y el día de ayer la Reserva Federal también ha anunciado una baja de tasas muy cercanas a cero. Vamos a ver el gráfico. Como podemos ver aquí, esta es la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Acá tenemos el periodo 2008-2009 de la crisis, el periodo de recesión de la crisis. Y podemos ver que veníamos de una tasa mayor al 5%. Para ponerlo de forma muy sencilla, una tasa baja estimula el consumo, estimula el préstamo. Y aquí en el periodo antes de la última recesión, vinimos de una tasa bien alta y progresivamente se fue bajando en el tiempo hasta llegar a tasas mínimas. Para incentivar el consumo, para incentivar el préstamo, para que la economía vaya mejorando, para que todo ese motor económico vaya surgiendo poco a poco. Y no es hasta más o menos el 2016 que se llega a reapuntar la tasa porque ya se vio que la economía tenía síntomas de mejora. Pero nuevamente la Fed vio peligros en la economía y decidió bajar las tasas. Actualmente las tasas, el día de hoy, vuelven a estar a niveles mínimos. Y esto lo que hace es dejar a la Reserva Federal sin mucho con qué maniobrar. Ya las tasas están en niveles muy bajos, ya no hay nivel de maniobra. Y la pregunta una vez más es, ¿hasta cuándo es sostenible esto? Hay muchas opiniones diversas con respecto a este tipo de política monetaria. Pero lo cierto aquí es que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a hacer todo lo que esté a su alcance por proteger la economía. Y dime ahora, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Esto es sostenible en el tiempo? ¿Habrá algún punto en que esto ya no pueda más y simplemente la economía colapse? Si te ha gustado el video, dale like al canal y suscríbete para que estés atento al próximo video. ¡Gracias!